Amigos queridos, bienvenidos. Esto es, honestamente, edición número 124. Vamos a hablar sobre China, el inmenso país. Para algunos, una especie de imperio emergente. Para otros, un destino inevitable de la humanidad. Para otros, una promesa de un mundo multipolar. China, un gigante en todo caso. El gigante del Pacífico, el gigante de Asia. Vamos a hablar de China. Yo soy Frank Nelson Medina. Y este es el primero de una serie de programas que con la ayuda de Dios queremos tener sobre ese país que nos llena a veces de inquietud, a veces de preguntas y a veces de todo tipo de compras. Porque la presencia de las ventas online a partir de China está literalmente inundando nuestros hogares, nuestros países. Espero que sean varios programas porque de lo que se trata fundamentalmente es de asomarnos a una realidad que para muchos de nosotros es desconocida. Repito, uno solo oye hablar de China para cosas muy puntuales, como un proveedor de productos, como una amenaza comercial. Toda esa tensión que hay entre Estados Unidos y este país, China. Tratemos de tener una mirada más amplia. No va a faltar, por supuesto que no va a faltar, el elemento propio de nuestra fe. Creyentes somos. Y como creyentes, pues indudablemente, la fe tiene su lugar central. Yo tengo mi vida entregada a Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica. Y muchos de ustedes que siguen estos programas están también con su corazón muy cerca del Señor Jesús. Ese elemento no va a faltar. Pero repito, queremos dar un contexto suficientemente amplio. No limitarnos a frases de cajón, no limitarnos a reacciones inmediatas y muchas veces centradas únicamente en lo emocional o incluso en lo fanático. Necesitamos perspectiva. Una perspectiva sobre China. Eso es lo que deseamos en esta serie de programas. Empecemos afirmando lo que es un hecho evidente, yo creo que para todos. China es actual. Efectivamente, si pensamos en la extensión territorial y sobre todo en el tamaño de su población, China es algo que es una realidad que está, simplemente está. Una sexta parte de la población mundial es China. Los grandes impulsores de mucho de la industria y de las fábricas y de productos de distinto nivel, tanto primera necesidad como lujos, pues tienen su fuente en China. Entonces, no se puede negar la presencia de China. No podemos cerrar los ojos, no podemos hacer de cuenta que no existe. China está. Además, sabemos que hay una serie de tensiones económicas que se están resolviendo de modos bastante discutibles, sobre todo con los Estados Unidos. Hay dos elementos de esa tensión entre China y Estados Unidos que yo creo que todos hemos visto en las noticias. Por una parte, el tema de TikTok, recuerda que hay una amenaza de prohibir completamente TikTok en los Estados Unidos y hay varios países que tienen prohibido a sus funcionarios, por lo menos a la gente que está en el gobierno, está prohibido que sus teléfonos, ya por lo menos los teléfonos oficiales, tengan esta aplicación que es inmensamente popular. De hecho, en la historia de la humanidad, la aplicación que ha crecido a mayor velocidad es TikTok. No es la aplicación dominante, no es la de mayor número de usuarios, pero no está muy lejos de serlo. Y en todo caso, el crecimiento de TikTok ha sido impresionante. Ahora bien, hay gran preocupación en muchas personas porque sucede que la manera como TikTok trata la información es algo que no está completamente claro, por lo menos para el gobierno de Estados Unidos. Sé que es un tema polémico, no soy ningún experto en eso, simplemente estoy haciendo eco de las noticias que todos vemos en todas partes. Y por supuesto, TikTok, que es una red social, lo mismo que Facebook, lo mismo que Instagram, están recogiendo datos personales, están tomando datos demográficos, datos de preferencias, lo cual es oro puro en el mundo del marketing y la publicidad. Entonces, TikTok es visto con bastante, bastante desconfianza por muchos. Y bueno, este es un elemento que no se puede ocultar, es una realidad que está ahí. Pero luego está también el hecho de que China, que tiene una producción industrial incomparable, es decir, no hay ningún país que se pueda comparar con el volumen de producción manufacturera de China, pues va invadiendo mercados. Toma tú un determinado producto, por decir algo, carros eléctricos. Pues los chinos, también los japoneses y otras naciones de Asia, Corea, especialmente Corea del Sur, claro, los chinos, pues son expertos en eso de tomar una tecnología, copiarla, a veces por medios más lícitos o menos lícitos, ese es otro tema, copiarla o por lo menos lograr el mismo efecto con su propio estilo, por su propio camino, y después empezar a mejorarla y a abaratarla. Entonces empiezan los carros eléctricos chinos y al principio siempre habrá algunas quejas sobre la calidad, desempeño, lo que sea, pero los chinos no se detienen. Cada vez el nivel técnico va mejorando y entonces empiezan a inundar mercados y esa inundación de mercados, por ejemplo, a través de carros eléctricos, hace que las industrias locales, las industrias de los distintos países empiecen a mirar con recelo o, por decirlo más claramente, empiecen a mirar como una auténtica amenaza la producción china. La solución que ya se está realizando, se está poniendo en práctica en Estados Unidos, tanto en este gobierno y seguramente en el gobierno que siga, está en clave de aranceles, es decir, lo que hacemos es poner unos impuestos de importación enormes, pero uno se hace una pregunta, ¿qué tanta solución es eso? ¿Qué tanto soluciona eso? Uno podría decir, durante un tiempo esa puede ser una solución, pero si hay alguien que está produciendo más y mejor, tú creas una realidad artificial en el mercado poniendo unos aranceles brutales, una realidad que trata de estimular la industria local, no critico esa decisión, seguramente es lo mejor que puede hacerse en estas circunstancias, pero démonos cuenta que es una solución que hasta cierto punto es temporal, que es provisional. Si las industrias de nuestros países, singularmente los grandes fabricantes, si esas industrias no mejoran, puede decirse que la ley misma del capitalismo, y esta es una gran ironía, la ley misma del capitalismo pues conduce a un triunfo comercial de China. Esto ya ha sucedido en muchas cosas. Entonces, ahí está un tema que indudablemente causa preocupación, y está en las noticias, y la gente afectada es muchísima. Pero ahora añade otra cosa. El gobierno chino no se caracteriza ciertamente, y bendito sea Dios que no, no se caracteriza por estar invadiendo territorialmente, como decir ejércitos, barcos que llegan, no, ciertamente el ejército chino es de los más poderosos del planeta Tierra, estoy hablando de milicia, pero no es su manera de dominar, su estilo es más bien a través de esta realidad comercial, que hace que cada vez más países dependan de los insumos chinos, de los productos chinos, y de los acuerdos con China. Por ejemplo, he conocido ya el caso en varios países, por mi labor misionera, he conocido el caso de inmensas, gigantescas donaciones que realiza el gobierno chino, en términos de obras específicas. Entonces, por ejemplo, en un cierto país, el gobierno chino, pues le dice a ese país, mira, tú necesitas extender una línea del metro, yo te hago ese trabajo. Por supuesto, no hay que ser un genio para saber que esos son miles de millones de dólares. Y China dice, yo te hago ese trabajo, y te lo hago es incluyendo los materiales, incluyendo la maquinaria, e incluso incluyendo la tecnología necesaria, los ingenieros necesarios y una gran parte de los obreros. Es como un regalo fantástico, ¿no? Sí, sí es cierto, pero por supuesto no se trata de una obra de caridad. ¿Qué hay detrás de eso? Pues detrás de eso hay unos acuerdos, por ejemplo, de entradas sin impuestos, de una cantidad de productos chinos. Productos que ya van a venir a un precio bastante bajo, con lo cual el comercio local, el comercio del país beneficiado, pues va a resultar inmediatamente afectado, y afectado gravísimamente. Yo conocí el caso en un país en donde me decían con mucha tristeza los pequeños comerciantes, algunos pequeños comerciantes que me hablaban de este tema, no era el tema principal de mi visita a ese país, repito, lo mío es otra cosa. Pero uno habla de muchos temas, y entonces me decían eso. Me decían, mire, estamos en una situación en la que nuestros comercios van rumbo a la ruina, y van aceleradamente hacia la ruina, y la gran pregunta es, ¿eso cómo se soluciona? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Poniendo aranceles gigantescos? ¿Y si tú necesitas obras grandes de infraestructura, y hay un país que tiene la tecnología, y la maquinaria, y el personal, y los materiales, y te está haciendo ese regalo, rechazas ese regalo, y te quedas con una infraestructura de menor calidad? ¿Qué haces? Es un tema, es un tema político, es un tema económico de gran calado, que está de alguna manera determinando el futuro de muchos países, un futuro que cada vez más parece inclinarse en términos de dependencia hacia este gigante asiático. Luego, pues debemos tener en cuenta que, en el curso de unas pocas décadas, yo lo he visto en mi propia vida, se ha pasado de una especie de idea común, la idea que había era que los productos chinos eran muy baratos, eran muy numerosos, y eran de baja calidad. Pero, como iremos viendo a lo largo de estos programas, esa manera de pensar ha cambiado, y ha cambiado desde arriba, desde el gobierno chino, cada vez hay un mayor énfasis en calidad, calidad, necesitamos calidad. Y lo están demostrando de una manera muy visible, no solamente con los productos que llegan a nuestros países, sino, por ejemplo, con la exploración espacial. No se nos olvide que el único país del mundo que ha podido llevar una sonda espacial a la cara oculta de la luna, extraer terreno, extraer tierra, muestras, de esa cara oculta de la luna, y luego traer esas muestras a la tierra, y luego tener la tecnología que incluye espectroscopía y tecnología realmente de punta para analizar lo que hay ahí. El único país que ha logrado eso es China. Es decir, estamos hablando de una tecnología impresionante. Estamos hablando de una tecnología ambiciosa que está dejando sentir su ritmo y su paso en el conjunto de las naciones. Eso no se puede negar. Pero no es el único campo. Prácticamente en todas las fronteras de la ciencia hay presencia, una presencia clara, una presencia firme de China. Por mencionar otros puntos, date una vuelta por Internet y mira lo que encuentras sobre fisión, perdón, sobre fusión nuclear. Muchos piensan, yo soy uno entre tantísimos, que un cambio sustancial en la manera de tratar el tema de la energía en nuestro planeta pasa por la fusión nuclear. Antes me confundí con la palabra. La fisión nuclear es la que se utiliza tradicionalmente en los reactores nucleares. Es una energía relativamente barata, pero tiene un grave problema y son los desechos radioactivos. La fusión nuclear, que es el motor, es la maquinaria que tiene el Sol para enviar la energía que envía nuestra estrella, el Sol. La fusión nuclear no deja ningún residuo peligroso para la salud humana. Puede ser hidrógeno, puede ser agua. Eso es lo que deja la fusión nuclear. Es decir, es casi por definición la energía más limpia que te puedes imaginar. Pero la fusión nuclear está apenas en sus primeras etapas. Hay experimentos prometedores en muchos lugares, en Estados Unidos, en el Reino Unido, recientemente hay noticias muy esperanzadoras, por supuesto en la misma China. Entonces también ahí China está mostrando tengo con qué y tengo con quién. Tengo con qué. Tengo un nivel de laboratorios, tengo un nivel de formación científica, tengo un nivel de especialistas que me permite competir cara a cara, frente a frente, con cualquier gobierno del mundo en términos de tecnología. Lo mismo tenemos que decir en muchos otros campos con respecto a la alimentación, con respecto a la computación, por ejemplo. Ustedes saben que hay una especie de carrera, no declarada, pero absolutamente real, una carrera tecnológica que se mide en términos de dos cosas sobre todo. La miniaturización de componentes, que en este momento está en la escala de tres nanómetros, o nanómetros dicen otros, tres nanómetros, es una cantidad tan pequeña que es difícil realmente entender lo que implica esa distancia ínfima. ¿Y por qué es importante esa distancia ínfima? Porque en la medida en que tú logras producir transistores, a esa escala de tres nanómetros, por ejemplo, tú puedes empaquetar muchísimos transistores y por consiguiente realizar circuitos de mayor complejidad y eficiencia en un espacio menor. Además, el hecho de que todo el sistema sea menor significa que las velocidades de transmisión de datos dentro de los mismos circuitos integrados sea una velocidad mayor. y si esa velocidad es mayor significa mejor desempeño. Pues en la carrera de los nanómetros China no está muy atrás. De hecho, está compitiendo muy de cerca y es el famoso tema de dónde se hacen los procesadores. Son pocos los lugares del mundo donde se hacen estos microprocesadores que utilizamos hoy en toda la electrónica. si hablamos de otra medida en la computación es el número de operaciones que se realizan por segundo. Esas operaciones se miden en términos de millones de millones de operaciones por segundo y en esa carrera de la velocidad en el procesamiento de datos China también está en la primera línea. Todo eso nos está indicando pues lo que implica lo que implica la presencia de China hoy. Tal vez nosotros estábamos muy acostumbrados a que la tecnología fundamentalmente se producía por ejemplo en Estados Unidos y se consumía y tal vez se intentaba replicar en otras partes o tal vez uno podría recordar cosas de Alemania de Francia del Reino Unido pues China está en todos esos campos está diciendo aquí estoy y luego en términos de infraestructura pues también China tiene como levantar su voz con bastante vigor busca por ejemplo las represas más grandes del mundo los puentes más largos del mundo son unos logros de ingeniería que simplemente nos dejan asombrados hace años en una pequeña labor misionera pude estar en Asia la zona de Hong Kong y de Macau y resulta que en mi tiempo para hacer ese trayecto de Hong Kong a Macau uno tenía que ir en un barco apenas normal sin ningún problema uno va en un barco pues resulta resulta que China hace ya unos años prácticamente prácticamente no literalmente por encima del mar hace un recorrido de decenas de kilómetros de manera que el transporte terrestre ya puede moverse sin necesidad de ferries u otros elementos es un logro de ingeniería que cuando tú piensas los desafíos que entraña en términos de corrientes marítimas en términos de mareas en términos de materiales es algo impresionante entonces todo esto está diciendo que China está muy muy presente en el mundo tecnológico es interesante ver que muchos de los productos que nosotros utilizamos son productos del sureste asiático sobre todo uno piensa en Corea del Sur con productos como Samsung o como LG o LG pero sabemos lo que sucede con China que sus productos que tiene Huawei de eso vamos a hablar otro poco más adelante o Redmi u otros productos que finalmente son productos de industria china y que están haciendo una presencia de muy alta calidad de desempeño cotidiano y de gran satisfacción del cliente en muchas personas por otro lado China también está en las noticias por el tipo de alianzas que está realizando China está realizando alianzas muy fuertes uno ve y yo creo que uno ve con cierta preocupación esta relación entre China y Corea del Norte o la relación entre China y Rusia ese tipo de relaciones no solamente están diciendo yo organizo mis aliados como yo quiera independientemente de lo que diga por ejemplo Estados Unidos sino que también están diciendo pues de este grupo el líder soy yo yo soy el líder de este grupo estoy pisando fuerte esas alianzas resultan especialmente preocupantes cuando uno junta ese dato con los datos militares que hemos dicho antes lo que tiene China en términos de fuerzas armadas en términos de armamento mismo es inmenso entonces no quiero ser apocalíptico ni estoy de acuerdo con esas predicciones apocalípticas que ya ven el fin del mundo y que ya estalló la tercera o la quinta guerra mundial no voy por ese lado pero no se puede negar que si tenemos una guerra dolorosa guerra por ejemplo entre Rusia y Ucrania y uno se da cuenta que detrás de Ucrania pues está el apoyo de Europa Occidental está la OTAN está Estados Unidos y Rusia está en magníficas relaciones con China y muchos apretones de manos y muchas muchas fotos pues no hay que ser un genio para decir la geopolítica de este momento nos causa inquietud y en esa inquietud pues están los mil y tantos millones de personas que tiene China muchos de los cuales pues indudablemente saben a quien tienen que atacar y que tienen que defender entonces esto es esto es interesante pero no solo en términos militares de nuevo en términos económicos las alianzas del pacífico las alianzas de comercio del pacífico pues significan realmente una realidad nueva traen al escenario una realidad nueva que implica nuevos términos de negociación los que saben del comercio yo lo que sé es tal vez menos que cualquier aficionado pero los que saben de comercio tienen bien claro pero muy claro que no es lo mismo negociar con un país aislado que negociar con un país asociado un país que tiene un amplio bloque que le respalda y eso es un poco lo que está sucediendo tenemos toda esa alianza del pacífico donde China por supuesto es la voz mayor y eso cambia los términos de negociación prácticamente con el resto del mundo luego pues tenemos que mencionar tengo que volver necesariamente al tema militar porque estamos en todo esto de la presencia de China en la actualidad y en las noticias pues sabemos de las tensiones que hay en temas muy sensibles como es Hong Kong y como es Taiwán China se ha pronunciado muy claramente con ambas con ambos territorios básicamente diciendo para nosotros es una sola China con Hong Kong y con Macao se ha utilizado un lenguaje que es un solo país y tiene dos sistemas pero cada vez más esos dos sistemas uno ve que se van acercando entonces por ejemplo está en las noticias continuamente las protestas que hay en Hong Kong y la manera como se responde a esas protestas las respuestas a esas protestas por parte del gobierno chino o sea a nadie le queda duda de lo que está sucediendo ahí y de un modo cada vez más abierto se dice mira lo de una región especial como era Hong Kong pues eso desaparecerá de aquí a unos años es posible que en vida mía solo Dios lo sabe cuántos años quiera regalarme pero es posible que en vida mía se dé ese paso final pero todo va orientado hacia allá más compleja es la relación con Taiwán porque Taiwán pues ha tenido una historia separada no solo geográficamente sino políticamente administrativamente económicamente una realidad muy separada de lo que llamamos China continental y y las tensiones son grandes nada más ayer ante ayer estaba viendo una noticia donde se hablaba de más de 30 aviones militares chinos detectados por los radares de Taiwán los ejercicios militares que son una manera de rugir en la selva en esta selva que es nuestro mundo actual los ejercicios militares no han faltado y las naves chinas pues se pasean cada vez con mayor frecuencia y en cierto sentido con mayor visibilidad dentro de esas aguas tan conflictivas que tienen que ver con la zona de Taiwán no solo la zona de Taiwán también ha habido una pequeña crisis diplomática en la relación entre Filipinas y China sabemos que Filipinas tiene miles literalmente miles de islas y esas miles de islas pues están significando ante todo una extensión de mar territorial inmenso ese mar territorial inmenso es el que está en este momento detectando la presencia de barcos chinos no son barcos comerciales muchos de ellos son barcos militares ¿qué significa eso? ¿estamos hablando de la aurora de un temible conflicto bélico? no lo sabemos realmente no lo sabemos es posible que simplemente sea una manera de decir yo hago lo que yo quiero y los grandes poderes de este mundo las grandes potencias de este mundo hacen mucho eso ¿no? yo hago lo que yo quiera y yo estaré donde yo quiera estar y esas esa manera ese lenguaje pues es un lenguaje que los otros poderosos del mundo lo entienden perfectamente para cerrar un poco este primer programa mencionemos otros dos elementos que ponen a China muy muy en el centro de las noticias actuales uno de ellos es las reiteradas propuestas de nuevo cada vez en voz más alta las reiteradas propuestas de eliminar la hegemonía del dólar estadounidense como moneda única de cambio internacional es interesante por ejemplo ver lo que ha sucedido a raíz del bloqueo económico al que Estados Unidos con el que Estados Unidos ha querido de alguna manera frenar o o perturbar los mercados rusos que ha sucedido ahí pues obviamente hay un código que lo manejan básicamente los bancos de Estados Unidos y Estados Unidos como país que es el código SWIFT o el sistema SWIFT que es el sistema de intercambio de datos y de transferencias de dinero entre bancos es como el estándar global de transferencia de dinero entonces sacar a un país del SWIFT es algo muy grave porque significa que tus importaciones tus exportaciones van a quedar disminuidas incluso deudas que otros países tenían contigo ya no se van a poder pagar es decir es un modo de llevar el caos a un país una manera de castigarlo es una medida económica punitiva claramente pues la guerra en Rusia ya lleva bastantes días se va acercando a los 900 días a los 1000 días y y esta guerra en Rusia pues no ha supuesto el colapso económico de Rusia supongo que muchas cosas se habrán resentido con las medidas económicas estadounidenses y parte del salvavidas que ha encontrado Rusia es precisamente con intercambios económicos con China en términos por ejemplo de gas o de petróleo u otros otros elementos los detalles no los tengo pero están están ahí claramente están ahí esto es parte de la política china de disminuir la influencia de Estados Unidos de lograr que haya lo que ellos llaman un mundo multipolar que no no estamos todos los países esto es lo que propone China que no estemos todos los países como girando alrededor de Estados Unidos y por consiguiente no tenemos por qué estar girando alrededor del dólar estadounidense que todo sea el dólar y el dólar no no tenemos por qué depender del dólar para todo ni de las políticas de Estados Unidos ni de los aranceles de Estados Unidos entonces muy pocos países pueden utilizar ese lenguaje aunque en muchos otros lugares hay cierta retórica en contra del gobierno de Estados Unidos o la primacía de Estados Unidos y a veces se levantan los puños y el imperialismo yanqui todo lo que se está viviendo pero a pesar de toda esa alaraca la realidad es que cuando hay que hacer las transferencias y cuando hay que hacer los negocios pues Estados Unidos sigue siendo el que pone la mayor parte de las condiciones el que dice aquí esto se va a hacer de esta manera y se hace de esa manera entonces China dice nosotros queremos un mundo multipolar no es la única iniciativa seguramente hemos oído de los países llamados los BRICS y los BRICS pues son países que empieza por Brasil y Rusia e India y otros países pero esos fueron como los iniciadores de esa asociación comercial e incluso política pero hoy a los BRICS están asociados muchos otros países también en la misma línea de que queremos un mundo donde no haya una sola voz perdón la comparación tan folclórica nosotros no queremos que el mundo sea un gallinero con un solo gallo y China es muy fuerte en ese lenguaje por supuesto que uno no ve por ejemplo yo estoy ahora mismo en Colombia y uno no ve en las calles de Colombia uno no ve billetes de China no no sucede así y la mayor parte de las transacciones que la gente hace que cada vez son más transacciones que se hacen con China pues se hacen en euros o se hacen en dólares y así funciona o sea que no estamos en este momento en una situación en la que uno diga están llegando los la moneda china está entrando por todas partes no es exactamente eso pero la el tipo de postura y las decisiones que el gobierno central chino va tomando pues tienen mucho que ver con este tema de la moneda de intercambio internacional por último quisiera cerrar mencionando a Huawei esta compañía china que produce computadores produce teléfonos celulares audífonos bueno mucha otra tecnología de esa que tenemos todos en nuestros hogares pues resulta que como hay grandes preocupaciones sobre que hace el gobierno chino con la información que se puede recoger en un celular entonces ha habido muchas restricciones para que el sistema operativo android que es uno de los grandes estándares en todo el mundo ha habido muchas restricciones prácticamente un bloqueo total para que la empresa Huawei utilice android android es pues el sistema que ha utilizado google y que utiliza utiliza muchas otras compañías por supuesto los pixel de google y los computadores de samsung y muchísimas otras empresas pues utilizan tecnologías que tienen que ver con eeuu ya se trate de windows o se trate de componentes para la empresa apple o ya se trate de samsung bueno en fin pues resulta que en esa especie de carrera tecnológica pues china ha tomado sus decisiones y han logrado un sistema operativo que se llama harmony se suele encontrar como harmony os harmony operating system sistema operativo harmony y este harmony es el sistema operativo con el que ya funciona Huawei en absoluta independencia de android y por consiguiente en absoluta independencia de cualquier medida que tome el gobierno de eeuu o cualquier gobierno occidental bueno he enfatizado en toda esta en todo este resumen de por qué china es actual he enfatizado mucho el aspecto económico eso puede extrañarle a algunas personas pero es que nos iremos dando cuenta a lo largo de estos programas que es fundamentalmente la economía la herramienta principal del gobierno chino y de la cultura china para avanzar para penetrar y para lograr sus objetivos en muchos países estos objetivos pueden ser muy positivos en muchos casos o pueden ser preocupantes en otros casos con la ayuda de dios pues iremos viendo de qué se trata por ahora quiero reiterar nuestro enfoque es ampliar la perspectiva necesitamos ampliar la perspectiva tener una mirada amplia que sepa valorar muchas cosas que hay que valorar pero que sepa también preocuparse cuando hay que hacerlo soy fray Nelson Medina este es nuestro programa institucional honestamente y sólo puedo decirte gracias por estar aquí y que dios te bendiga